Amigos de El Trendy Top, en esta ocasión nos encontramos a las afueras del Teatro Milán porque estamos con un talentazo que, bueno, deben de conocer, estamos con Marcos Radoch. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí contigo. Oye, pues un gusto poder platicar contigo. Antes de adentrarnos un poquito a lo que nos traes el día de hoy, queremos conocerte un poquito más. Platícanos cómo nació esta parte de ti, de hacer shows, de hacer teatro, de hacer todo este bonito ambiente. Platícanos nació de mi versión más joven cuando estaba estudiando en la preparatoria en Cancún, yo soy de Cancún, y en la prepa tomé taller de teatro, sin realmente estar muy convencido de que eso era lo que yo iba a hacer porque previo a esto me mandaron a un concurso de declamación de poesía y me tocó hacer mamazo y paquito y lo hice fatal. Entonces toda aspiración actoral que tenía dije, pues no existe, no soy muy malo, no lo puedo hacer. Pero entonces tomé en la prepa un taller de teatro y me pareció lo más divertido. Entonces de ahí hicimos varias ofies, hicimos vaselina, Hércules, no algo que más. Y llegué a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, según yo muy convencido de que voy a estudiar dirección de cine, cosa que no es cierto. Pero entonces lo que estaba decidiendo la escuela y haciendo exámenes, me metí a un taller de actuación aquí, como pues de hobby. Me encantó, tomé otro, me encantó más y me gustó mucho la escuela donde lo tomé, que es Casa Azul de Argos. Y de ahí me metí a la carrera, fue la primera escuela que supe que daba actuación. O sea, ya estando en la carrera me enteré que habían muchas más, pero esa fue la mejor opción para mí. O sea, me encantó el perfil, me encantó el lugar. Y pues ya, lo demás es historia. Estudié tres años, me gradué en 2012. Y desde el 2010 estoy haciéndolo ya de manera profesional. Y pues ahora estamos acá. Y justamente viene este show para el Día de las Madres. Platícanos de qué se trata. Sí, pues es un show a toda madre, con las mamás presentan, que ese es mi proyecto. Yo interpreto a Janet, junto con mis dos compañeros, que son Pablo Cue, que hace a Rebeca de Baile, y Raúl Jiménez, que hace a Malena. Y tenemos este canal de YouTube que se llama Las Mamás Presentan, y hacemos en vivo temáticos cada cierto tiempo. Tenemos este show que se llama Noche de Juegos. Y en este caso, del show a toda madre, es una celebración para las mamás. Estamos también con Raúl Sandoval, que va a interpretar sus grandes éxitos y otros covers para que las mamás ahí estén cantando y pasándola bien. Porque ese es el objetivo, que las mamás disfruten, que no sea el típico plan que hacen siempre, que no les den electrodomésticos, sino que sea realmente un momento para que ellas se diviertan, y se relajen, y se tomen un trago, estén con amigas, estén con los hijos, estén con nosotros, y pues la pasan increíble. ¿De dónde nació esta idea? ¿Te acuerdas aquel momento en el que por primera vez te surgió? Las Mamás Presentan surgió de Eduardo Soto, que es nuestro director y productor, y fue una idea en conjunto de él y mía. El show empezó en un formato completamente distinto, en 2016, de ahí hicimos nuestra obra de teatro navideña, que seguimos hasta la fecha, que siempre estamos todos los diciembre en el Teatro Xola, y esa fue nuestra primera obra de gran formato de este mundo de las mamás. Y para ese montaje fue que entró Raúl Jiménez y Pablo Cue, junto a Jimena Fernanda, que hace el personaje de Unice Cruz, y nos fue súper bien, o sea, hasta la fecha nos va muy bien, ya se volvió una tradición navideña, y llegó la pandemia, nos truncó bastante el emprendimiento a todos, como todos recordamos, y se nos ocurrió hacer el canal de YouTube, porque pues no había muchas opciones de cosas en vivo. Entonces probamos el canal de YouTube, funcionó increíble, y desde entonces, desde marzo de 2020, que fue que empezamos, hasta ahora, 2024, no hemos parado, es un capítulo nuevo cada semana, todos los miércoles, es muchísimo trabajo, pero también ha tenido muchísimas recompensas, ya tenemos más de 100 mil seguidores en YouTube, ya tenemos nuestra placa, la gente toma el proyecto como si fuera suyo, nos sigue con mucho amor, mucho entusiasmo, entonces es muy padre tener esa retroalimentación con el público. El próximo 9 de mayo se van a estar presentando en La Maraca, pero para la gente que todavía no está familiarizado con este show, ¿qué van a poder ver? ¿Cómo lo presentarías? Es un show de improvisación, donde te vas a reír durante la hora y media que dura el show, yo sé que siempre dicen en el teatro de, ven, vas a reír hasta llorar, llorar de la risa, risas garantizadas, siempre todo el mundo lo dice, aquí realmente es en serio, y no me crean a mí, busquen los capítulos que tenemos en YouTube, ahí tenemos en vivo grabado, también pueden ver la reacción del público que tienen con nosotros, es para pasarla bien, es humor blanco, entonces por eso celebramos con las mamás, porque les gusta mucho a las mamás, a las señoras, a personas de todas las edades, permite que sea el humor blanco, permite que sea un público súper amplio, y que la pasemos bien juntos, entonces si quieren reírse, esa es la mejor opción. Oye, ¿cómo les ha impactado a ustedes como artistas y como personas, sobre todo esta parte del humor blanco, porque actualmente ya el humor es un poco más picoso, un poco más albur, y que ustedes sigan manteniendo esa esencia del humor, como debe de ser para toda la familia, ¿cómo les ha impactado? Pues de ahí dos cosas, porque creo que hay espacio para todos, y hay humor para todo el mundo, entonces hay personas que también disfrutan mucho más el doble sentido, el albur y tal, y para eso hay muchísimos espectáculos. En nuestro caso nos ha impactado de manera muy positiva, y también creo que por eso es el crecimiento tan rápido que hemos tenido, y el apoyo tan grande y tan amoroso que hemos tenido de los seguidores, y de nuestro público, de las mamá nautas, como los llamamos, es justo por eso, porque es humor blanco, entonces les parece refrescante, porque pues ya todo lo demás ya lo han visto, o todo es en un mismo corte, y esto es distinto, entonces de pronto si tenemos invitados, como en Noche de Juegos o en el canal, que son de un estilo de humor distinto al nuestro, que es más picoso, o de doble sentido, o dicen cosas que son altisonantes, o lo que sea, nosotros como en los personajes de las mamás, le damos la vuelta a eso, y nos llevamos a un lugar mucho más inocente, o más ingenuo, y eso le parece muy divertido a la gente, y de pronto hay, porque tenemos el personaje de Rebeca de Baile, que ella si es un poco más picosa, porque es muy coqueta, muy sexy, entonces de pronto dice cosas que, solo los adultos lo pueden cachar, y si lo cachan les da mucha risa, y los que no, pues entonces tienen el lado B, que es nuestra reacción a lo que está diciendo, o ella misma que le da la vuelta, entonces como que, dentro del mismo proyecto de las mamás presentan, hay humor para todos los estilos, y también la improvisación, eso ayuda a que el público, quiera ir a todos nuestros shows, como el show a toda madre, este 9 de mayo, porque es algo que, nunca se va a repetir, o sea, por más que tengamos el mismo show, 10 veces, jamás va a ser igual, porque no está escrito, es algo que se improvisa en el momento, junto con el público, y eso también creo que lo disfrutan bastante. Oye, se viene esta presentación, como ya bien lo dijimos, 9 de mayo, para que compren sus entradas, ¿dónde las pueden comprar? En Ticketmaster, pueden conseguir las entradas, y como un tipsito, aprovechen que están en Cuponatic, en cuponatic.com.mx, ahí tenemos un precio especial, así que, búsquenlo para aprovecharlo. Oye, se viene este show, tienen noche de juegos también, pero, ¿qué más vamos a poder ver, tanto de ti, como en general, en lo que reza de este año? Pues, vienen varios shows, porque las mamás presentan, el año va rapidísimo, o sea, ya se está acabando el año, ya es Navidad casi, y hay que sacar las esferas, tenemos noche de juegos, que eso va a seguir, todavía, tenemos varias temporadas este año, entonces, para que estén pendientes del canal de las mamás, de las mamás presentan, en todas las redes sociales, tenemos los shows temáticos de siempre, que es el show de septiembre, que es el show mexicano, el show de Halloween en octubre, y luego, nuestra obra navideña, Una Noche Navidad, y a mí como actor, paralelo a las mamás presentan, vamos a estar aquí, en el Teatro Milán, en agosto, con un monólogo, que se llama, El Show Debe Continuar, que están invitadísimos, y lo dirige también Eduardo Soto, que es el director, productor de las mamás, y es un show, bueno, es una obra, muy emocionante, la verdad. Oye, pues compártenos las redes sociales, para que todo el público, esté al pendiente, y sobre todo, no se pierda todo lo que viene. No se pierdan, nuestros shows en vivo, de este año, síganos, como las mamás presentan, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, estamos en todas las plataformas, no se pierdan los capítulos que tenemos, ahí síganos, ahí escríbanos, y nos vemos muy pronto en vivo. Ya lo saben amigos, para que lo sigan en sus redes sociales, síganos a nosotros, yo soy Eduardo Martínez, y nos vemos en la próxima.